Llevo sangrando una herida que me dejó un mal amor Llevo sangrando una herida que me dejó un mal amor Lanzándome al sufrimiento juraba que me quería yo enamorada de él ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude ser tan ciega? Y me confié en su amor Con sus promesas fingidas en su cuento me enredó y aquel querer tan impío de mis sueños se voló me atrapó en sus fieras garras y al abismo me lanzó me atrapó en sus fieras garras y al abismo me lanzó me atrapó en sus fieras garras y al abismo me atrapó en sus fieras garras y al abismo me atrapó en sus fieras garras me atrapó en sus fieras garras y ante mí de rodillas y ante mí de rodillas que mi sueño se voló me atrapó en sus fieras garras me atrapó en sus fieras garras y al abismo me lanzó me atrapó en sus fieras garras y al abismo me lanzó me atrapó en sus fieras garras